en este vídeo voy a enseñar cómo comunicar varias máquinas virtuales para ello lo lo que tengo que hacer es que todas las máquinas virtuales que ellos quieran comunicar tienen que estar en el mismo modo de red vale es decir por ejemplo voy a comunicar estas tres máquinas virtuales en mi configuración bueno voy a configurar estas tres máquinas virtuales y además mi máquina física que tengo aquí lo que tengo haces de la configuración a cada una de ellas 3 y le ponemos modo brilles o puente aquí a todo el puente de ok hago lo mismo con este configuración modo puente y hago lo mismo con este modo puente adaptador puente bien le doy a ok y ahora arranco cada una de las máquinas virtuales y ahora lo que tengo que hacer es irme al cmd para ello me voy a inicio y pongo y pongo cmd símbolo de sistema le doy aquí y aquí pongo ipconfig y aquí nos aparece nuestra dirección ip me voy a hacia una de las máquinas virtuales por ejemplo esta por aquí la otra seña me he tardado un poquito en arrancar con muchas máquinas virtuales Vemos que aquí tengo mi Windows 10 funcionando Ahora me voy aquí Y pongo en la terminal Vemos que esta es mi dirección IP De la máquina virtual Y esta es mi dirección IP De mi máquina física Vale Pues No, es esta Esta de aquí Vale, pues lo que voy a hacer es comunicarme con El siguiente comando Pongo pin 192 168 Punto Ay 192 168 Punto 1 Punto Y pongo aquí 178 Ay Lo pone pin al principio Y vemos Que ya funciona el pin Pero ya Ya está haciendo pin Ahora Yo cojo Y lo hago al revés Pongo Pongo pin 192 168 Punto 1 Punto 106 Y vemos Que a mi me funciona El pin Perfectamente Ok Lo mismo pasa Con las diferentes maquillas virtuales Que tengo Le doy pin Le doy pin 192 168 168 122 168 Punto 1 Punto 176 Y vemos Que el pin Me sigue funcionando Vale Esto Esto suele pasar Porque yo no tengo Tengo un firewall Instalado en mi equipo Pero el pin Funciona Eh Que más Puedo Puedo cambiar La La red Porque si por ejemplo No quiero Que en este entorno Eh Yo no quiero que Que las maquillas virtuales Toquen Toquen Mis sistemas operativos Por lo que sea Porque estoy haciendo Un tipo de De experimento O cualquier cosa Yo le doy aquí A configuración Le doy a Red Y elijo Por ejemplo Tipo NAT O red interna La red interna Se usa bastante Cuando vamos a usar Servicios de HCP DNS Etcétera Y no queremos No queremos Invadir la red La red Vamos Nuestro equipo físico Ni equipo físico Entre redes NAT Vale Yo pongo aquí Todo el equipo En red de NAT Estoy poniendo Uno a uno Ahí Pongo el tipo NAT Ahora vemos Que se me reinicia La red Seguramente Tenga yo que reiniciar El equipo entero A ver si me deja Bien Esto me solía pasar En el instituto El modo NAT Falla Lo que tenemos que hacer Es irnos a la máquina virtual Le doy a configuración Le Elegimos Aquí en red Y ponemos red NAT Y ponemos una red creada por nosotros Así con Todas las máquinas virtuales Vale Si no sabéis crear Una red NAT Es muy fácil Le damos archivos Preferencia Aquí en red Le damos A Al 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 más De aquí Y aquí Creamos las opciones Que nosotros queremos Que sea En mi caso Yo no he usado este Yo he usado Este de aquí 172.20.1.0 Guión 24 Como máscara de red Bien Ahora Que ya tenemos Las dos máquinas virtuales Podemos Las probamos Bien Vamos a probar Nuestra IP Que es Esta Es la misma IP Que aparece aquí Le damos a intro Y vemos que funciona Hacemos lo mismo Con Con La IP Que tenemos aquí PIN 172 100 100 100 20 Punto 1 Punto 4 Y vemos que también funciona Bien Pues eso ha sido todo el tutorial Por hoy 20 Hoc Son 20 20 20 29